Y no hay más Y no, vamos con un poquito de reggaeton ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Puedo venir a ver? ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Estamos en vivo! A todos los, a la vista de baile, por favor Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar ¡Súbe, súbe! ¡Súbe, súbe! ¡Y a ser y chequeó! ¡Una hora! ¡Se encuentra en el equipo! ¡Va a ser y que se ha ido! ¡Va a ser y que se ha ido! ¡Ajá! ¡Se encuentra en el equipo! ¡Y a ser y que se ha ido! ¡Va a ser y que se ha ido! ¡ PACA! ¡Estamos debatando! ¡Gracias! 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 ¡No hay rumáticas! ¡Hora de guards! ¡Ajá! ¡Qué bonito! Ahí he visto bailarines de bailarines esta noche Bailarines de bailarines Bueno y con vosotros un break Un pequeño break de unas Cinco horas más o menos y regresamos